¡No al Estado de Sitio! ¡Que viva la resistencia del pueblo quechí! ¡No al Estado de Sitio! ¡No al Estado de Sitio! Le exigimos al Congreso que el día de hoy no ratifique ese Estado de Sitio, porque ese Estado de Sitio es para reprimir más al pueblo quechí. Exacto. Le pedimos a los diputados que se recuerden que ellos son trabajadores del pueblo. ¿Sí o no? Cuando vienen las elecciones van a cada comunidad a suplicar por un voto. ¿Acaso ellos no están para servir al pueblo? Cada diputado que se recuerde que con nuestro salario le estamos pagando su sueldo. Con nuestros impuestos les estamos pagando para sus viáticos. Y la verdad, ya estamos cansados de tanto acto de corrupción, de tanto acto de sinvergüenzada. Hay diputados que andaban en camioneta, ahora solo en buses blindados andan. Ahora ya son millonarios, porque claro, cada vez que hacen negocios adentro, la tajada es buena, ¿verdad? ¿Qué le decimos a los diputados? ¡Buena! Estamos aquí denunciando lo que fuimos a observar al territorio quechí. Una brutalidad racista para venir y acallar la lucha del pueblo quechí. Le queremos decir desde las diferentes autoridades a nuestros hermanos quechí, que no están solos. ¡Que viva el pueblo quechí! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha de la defensa de la madre tierra! ¡Que viva! Queremos decirles de que estamos exigiéndole al Congreso que destituya al ministro de Gobernación. ¡Fuera Henry! ¡Fuera Henry Reyes! ¡Fuera! Porque a ella le gustó reprimir las manifestaciones de los pueblos indígenas. ¡Y al ministro de Energía y Minas! Pero cuando es de manifestaciones para aliarse a ellos, ahí sí no las reprimen. Cuando nosotros vamos a denunciar las graves violaciones de nuestros territorios, luego van a los antiguos fines. Allá es un ejemplo, allá están los antiguos fines. Pero cuando vienen y vienen a ir a trabajar por atender la criminalidad y los índices de violencia, ahí no están presentes. El año pasado, 455 femicidios. ¿Dónde está el trabajo de la seguridad? Para el tema de los 5.000 alertas almaquenes de niñas de 12 a 17 años, para eso no hay atención de seguridad. Exigimos que se destituya al ministro de Energía y Minas por venir y prestarse al robo y despojo de nuestras riquezas. ¡Fuera! Exigimos que se destituya al gobernador departamental de Izabal. ¡Fuera! Son unos racistas, groseros, que fueron a humillar, a reprimir a mujeres indefensas, a niños que estaban jugando en el patio de su casa. ¡Fuera! ¡Fuera! Exigimos justicia y estamos aquí para solidarizarnos con el pueblo maya quechí, con el pueblo de Lestor. ¡Que vivan los hermanos de Lestor! ¡Que vivan! ¡No al estado de sitio! 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 Ustedes están brindando un servicio comunitario gratuito, nadie les está pagando por el trabajo que realizan. Aquí está la representación de los territorios y exigimos que no acaten ese estado de sitio, porque es una forma de reprimir a nuestros hermanos en el territorio de Lestor. ¡Que vivan los pueblos! ¡Que vivan! ¡Que vivan el pueblo chinga! ¡Que vivan! ¡Que vivan el pueblo churri! ¡Que vivan! ¡Que vivan el pueblo marífona! ¡Que vivan el pueblo chinga! ¡No más! ¡Que pare eso! ¡Hay órdenes de aprehensión en Lestor! ¡Que pare esas órdenes de aprehensión y criminalización! ¡Muy bien! Hace... El mes pasado, pues, el 15 de septiembre, querían celebrar 200 años. ¿De qué? ¿Confiamos en esta gente? ¿Cómo tienen al país? Pobre Un país decadente, un país moribundo Hoy venimos acá con peticiones para el presupuesto Allí se van a ir nuestros centavitos No son cochinos centavos Ni queremos que ese presupuesto Ese aporte que hacemos nosotros Lo empleen oprimiendo al pueblo ¿Cuántos están gastando allá en el estado de sitio Para oprimir a nuestros hermanos Kechides? Allá en el store ¿Acaso no hay necesidad en los hospitales? ¿Acaso no hay necesidad de esos niños que están muriendo de desnutrición? Pero hoy estamos acá Y les decimos, ya no se van a quedar solos Vamos a estar nosotros tras ustedes Para que cumplan con ese deber que tienen Porque ustedes ya no representan al pueblo Si lo representaran, no estuvieran acá Al presidente ya nos enfadó Ya nos aburrió con sus discursos Esos discursos de mentira Hipócritas que él hace Ya no más Tenemos que mantenernos Tenemos que seguir articulándolos Y hacemos el llamado A todas las organizaciones A todos los guatemaltecos Para que nos unamos Y levantemos a nuestra patria Que tanto lo necesita Muchas gracias No a las órdenes de captura Arriba el colo xinca La diputada Sonia La UNAKTAQE, KENKIAJAM, KERONUK AMALUELA, PANKATINIMI. SIMARETO, JELO, SIMARETAN, CAGUATAN, KANKATINIJAM, ANAM, KALICOR, MAKIROGA, KACHARIT, LA COPAUNAPAL. Hermanas, hermanos, autoridades indígenas, muy buenas tardes. Gracias porque ustedes representan la dignidad de nuestros pueblos. Gracias por esa solidaridad que hoy vienen a manifestar con las hermanas y hermanos del pueblo Kexil. Gracias porque son ustedes la verdadera representación legítima de nuestros pueblos indígenas. Y quiero que estén acá frente al Congreso. Porque es aquí donde ustedes tienen que exigir a los 160 diputados, incluyéndome a mí, su exigencia para que realmente atendamos la demanda y la petición de los pueblos. Estamos totalmente indignados, al igual que ustedes, ese trato de represión que hemos visto hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas allá en el Estado. ¿Cómo es posible que el gobierno esté privilegiando el capital privado en medios impunes y corruptos, reprimiendo a nuestros pueblos y a nuestras comunidades? Este gobierno encabezado por el presidente y los ministros de Energía y Minas y de Gobernación está claro el nivel de compra y de beneficio que están haciendo al pueblo. Por eso, nosotros, como diputados del pueblo, porque así nos consideramos, venimos de la lucha del pueblo, entendemos la lucha de nuestras comunidades y por eso nuestro voto hoy va a ser en contra de ese Estado de Sitio. Y qué bueno que ustedes nos lo están pidiendo, porque así debe ser. Ese Estado de Sitio debe quedar improbado el día de hoy, porque así ustedes lo están exigiendo a los diputados. Y hay de aquellos diputados que no escuchen al pueblo. Ustedes van a ser los fiscalizadores y los auditores de qué diputados son los que están del lado del pueblo y quiénes no. Entonces, hermanas y hermanos, yo lo único que vengo a decirles acá es mi agradecimiento, porque es así como estos diputados del gobierno, los diputados del oficialismo y del pacto que han estado de este gobierno, tienen que entender. Y si no escuchan al pueblo, el pueblo se va a levantar y el pueblo los va a corregir. Así es, hermanas y hermanos, el pueblo es quien tiene el poder y el pueblo es el que tiene que corregir a aquellos funcionarios y diputados que no escuchen al pueblo. Gracias, no al Estado de Sitio. Nuestro rechazo al Estado de Sitio y nuestra solidaridad. Aquí están representantes de los 48 cantones. Aquí está don Martín Topo. Esa es la respuesta. Gracias, hermanas y hermanos. Aquí frente al Congreso. ¡No al Estado de Sitio! Bueno, entonces, muchas gracias, estimadas autoridades. Hoy hemos cumplido presentando las propuestas para el presupuesto 2022. Lo hemos hecho de una manera técnica, pacífica y en beneficio de todo el país, no solo el pueblo indígena. Que quede claro y feliz retorno. La lucha sigue para adelante. ¡Que vivan los pueblos! ¡Que vivan los pueblos! Bueno, antes de que se retiren... ¡Escéndelo, escéndelo! ¡Abajo! Antes de que nos retiremos... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Señores autoridades, solo una pregunta. Si llegan a aprobar ese Estado de Sitio, ¿qué vamos a hacer? ¡Los levantamos, el pueblo! Eso necesitamos que quede bien establecido con los señores para que lo escuchen. ¿Están de acuerdo con ese Estado de Sitio? ¡No! Si vienen y hoy aprueban ese Estado de Sitio, ¿mañana vamos a estar aquí? ¡Sí! Es importante que lo escuchen. Porque a veces se les olvida quiénes son sus patrones. Y a nosotros también se nos olvida que ellos son nuestros trabajadores. ¡Sí! Estamos exigiendo no al Estado de Sitio. ¡No al Estado de Sitio! Y exigimos que destituya a Henry Reyes, ministro de Gobernación. ¿Qué le decimos a Henry Reyes? ¡Fuera! ¡Fuera! Y al ministro de Energía y Minas. ¡Fuera! ¡Fuera! Y al gobernador de Izabal. ¡Fuera! ¡Fuera! Muchas gracias. ¡Que vivan las autoridades! ¡Que vivan! Permítanme. Viene aquí la Comisión de Pueblos Indígenas. Dice. ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Que vivan! ¡Que viva el pueblo quichén! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo chinca! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo garífuna! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo mestizo! ¡Que vivan! Y muchas gracias señores autoridades por su trabajo y por su servicio. Una, dos y tres veces. Muchísimas gracias. Gracias alcaldesa. No me ofendás. Gracias a todos. Gracias. La Comisión de Pueblos Indígenas y Comisión de Pueblos Indígenas, Chupadi Congreso. Mabeqa, Kishanú, Representar, Magadí, Shopeyo, Choyot, Chujok y Mipac en Caribe. Queridos hermanos y hermanas de los cuatro puntos cardinales del país, estamos aquí para recibirles, somos de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso. Somos la voz de los pueblos. El Estado tiene un deber en el cumplimiento de los derechos humanos con los pueblos maya, chica, carízona, también mestizo. También ha violado el derecho de la cosmovisión. También ha violado nuestros derechos internacionales. Han habido convenios con los gobernantes, con los presidentes, pero no ha sido cumplido. Aquí estamos nosotros como la Comisión que dentro del legislativo llevamos la voz de los pueblos. Nos unimos, no solo este día, nos hemos unido desde cuando empezamos a trabajar con nuestra Comisión para la Constitucionalidad. Tenemos las funciones de fiscalizar, darles acompañamiento en la gestión, como también de legislar. El día de hoy, como Comisión de los Pueblos Indígenas, nuestro voto será en contra del Estado de Sitio, queridos hermanos. Hoy venimos a ratificar y dar nuestro apoyo. Aquí están los miembros de la Comisión de los Pueblos Indígenas. Cada uno va a expresar su mensaje. Aquí estamos, no estamos muertos, nos quieren apagar, pero aquí estamos en resistencia por más de 500 años. Con nuestro trabajo, con nuestra transparencia, esa es la dignidad de los pueblos indígenas. ¡No al Estado de Sitio! Compañeros, por favor, me acaba de informar el compañero Xinka que tenemos que continuar para el Ministerio de Energía y Minas a entregar otro memorial. Entonces, por favor, para que no se nos vayan a dispersar. Sí, porque ya todos iban para sus casas y territorios y, por favor, todavía hay ruta que seguir. Entonces, agradecemos su mensaje. Y, bueno, valoramos profundamente y esperamos que ustedes también hagan su trabajo y que se recuerden de recordarles a los que están adentro, que son nuestros trabajadores y que están para servir al pueblo. ¡No al Estado de Sitio! Entonces, estamos diciendo ¡No al Estado de Sitio! ¡No al Estado de Sitio! Vamos a reagruparnos y, bueno, tal vez vamos a dar el espacio a alguien más para que pueda hablar, porque vamos a continuarnos y a caminar. Gracias a todos los autoridades ancestrales que están en este momento aquí. que también como Movimiento para la Liberación de los Pueblos nos hemos unido en las resistencias de las luchas desde los territorios. Nos hemos valorizado con nuestros hermanas y hermanos que han sido criminalizados por este Estado fallido, por este Estado de los criollos. Estamos claros que este Estado no nos represente, lo representa al grupo de la oligarquía en Guatemala. Eso es lo que hay, la represión que hay en contra de nuestras hermanas y hermanos. Existe en este momento, no solo en este territorio, sino que está generalizado a nivel nacional de los territorios de nuestro pueblo. Estamos totalmente en esta lucha y hemos señalado a un gobierno en esto, a un gobierno que no tiene la capacidad al táctico, a la forma de este sistema de criminalizar, perseguir y asesinar a los defensores de derechos humanos y de la madre tierra desde los territorios. Nosotros, nuestra solidaridad con nuestros hermanos de lucha y nosotros somos de lucha, venimos de las calles. Así que no nos vergüenzamos de esta resistencia, de esta defensa que nuestros hermanos tienen. y valoramos la lucha de ellos, valoramos las energías de nuestros abuelas y abuelos en estos momentos. Es tan difícil ante un sistema criminal, ante esa política vieja de los partidos tradicionales que solo en sus campañas prometan, pero en el momento son los mismos corruptos ladrones criminales. en Guatemala. Entonces, el pueblo ha entendido y tiene su lucha en defensa de su territorio. Nuestra solidaridad con ellos. Hoy es la práctica del sistema capitalista racista que lo que hace es implementar estado de sitios. Nosotros estamos en contra de eso. Hemos señalado desde el Congreso. Ningún voto hemos dado. A eso está en el sitio. Desde nuestros ejercicios como derechos sin la dama, vamos cumpliendo dos años. Ningún voto y ninguno lo vamos a dar. Porque sabemos que eso es la práctica de este sistema, de este gobierno. Todas las instituciones del Estado están cooptadas por la corrupción, tanto como ejecutivo, legislativo, judicial. El sistema de justicia está en manos de corruptos, ladrones, criminales. Por eso, decimos que esto estaba fallido. Ya no es de nosotros, los pueblos originarios. Eso es de los criollos de la oligarquía en Guatemala. Ya dijo que el sistema está cooptado en manos de corruptos, ladrones, criminales. Lo que está sucediendo en este momento en Retabuleu, Xichitepeque, donde la policía, la policía hoy se acaba de detener y llevar a una muchacha en la cárcel. Eso es injusticia, porque ella resiste. Ella está ejerciendo su derecho constitucional. En el Estado de Torturas. Pase en el Estado, pase en Retabuleu, pase en Jalapa, pase en Jutiapa, en todos los territorios de Guatemala. Por eso es la única forma hoy es la organización. Eso es nuestro camino. Por eso nosotros, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos, hemos dicho, el Estado fallido ya no es de nosotros. Entonces tenemos que construir, tenemos que caminar en el proceso de la Asamblea Constituyente Popular y Unicacional para fundar un nuevo Estado con los cuatro pueblos que hay en este país. Gracias, hermanas y hermanos, que hoy ustedes están en las calles, pero también nosotros, o yo, en un momento vamos a estar aquí debatiendo sobre esta práctica de este gobierno que solo tratan de poner Estado de sitio violentando los derechos de las personas o de los pueblos de los pueblos en resistencia, mientras que a las empresas saqueando la riqueza de nuestros pueblos. Ya basta ya, pero con luchos y gozos de nuestros pueblos. Gracias. ¡No le está de sitio! Gracias, compañeras, por su trabajo. honramos mucho la labor que están haciendo y les dejamos encomendado este gran trabajo para el pueblo. ¡No le está de sitio! Nosotros y nosotras nos encaminamos, compañeros, por favor. Terminamos la transmisión. Las autoridades ancestrales de distintos territorios han estado presentes en el Congreso planteando no le está de sitio y una propuesta de reforma al presupuesto. La lucha sigue. No le está de sitio en el estor. ¡No le está de sitio!